A pesar del susto, el sol de México volvió a brillar. Luis Miguel se presentó por segunda noche en Santiago de Chile y la pregunta del millón es, ¿se escuchó o no se escuchó su voz? Luego de que la prensa chilena revelara que Luis Miguel había sido hospitalizado previo a su primer concierto en aquel lugar, el sol realizó ya su segunda fecha en Santiago de Chile. El espectáculo se llevó a cabo tal y como estaba planeado. El cantante deslumbró a los asistentes con sus éxitos, aunque no pudo evitar mostrar signos de enfermedades respiratorias. Incluso estornudó varias veces durante el concierto. También acudió al recurso de pedir al público que lo ayudara a entonar parte de sus canciones para descansar la garganta. Su esfuerzo era evidente. Se dice que incluso acortó el concierto que estaba planeado durar a más de dos horas. El sol cantó solo por una hora cuarenta minutos. Aún así, el público se mostró satisfecho. He visto como diez recitales de él y este fue increíble. Pero tan solo tenerlo al frente en primera fila, ¡fascinada! Siempre la queremos tener como más tiempo en el escenario, pero entendemos y comprendemos su estado de salud. Pese a la enfermedad por lo pronto, en Chile aún tiene compromisos por cumplir. Tiene diez presentaciones en Chile. ¿Y seguiditas? No. No, son seguidas las primeras, luego tiene dos días de ventana y luego uno. No, en total son tres días. Lo cierto es que Luis Miguel debe descansar y recuperarse lo antes posible. O su gira internacional podría correr peligro. Bueno, qué bueno que Luis Miguel dio un concierto más corto. Y yo preguntaría que los chilenos pagaron menos dinero que los argentinos. Apenas es su concierto número once. Y ya basta de que estemos perdonando, excusando, avalando a Luis Miguel. Y su falta de profesionalismo. Si el señor no escucha bien, si el señor tiene gripa, si el señor está de mal humor, si el señor se pelea con el del audio, si el señor se pelea con el ingeniero, se pelea con sus músicos. ¿A mí qué? Él sabe lo que a mí me costó, o a usted, o a ti, Adis, a quien sea. Un boleto para ir a ver a Luis Miguel después de dos giras fallidas. Una vergonzosa de Palenques. Y otra que a los 15 minutos la tronaba por sus berrinches o porque no oía bien y demás. Después de eso, luego de cuatro años regresa y que las fechas están muy cerquita una de otra. ¿Quién las eligió? Lo obligamos nosotros. Le dijimos, diario canta. No, el un millón ochocientos mil es lo que dicen que va a ganar por concierto. Diario, 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 diario. Pues lo hubiera hecho uno a la semana si no tiene la capacidad o si está enfermo. Uno, ¿qué culpa tiene? Al señor se le está pagando íntegro todos y cada uno de los boletos para que todavía andemos diciendo, ¡ay, anda malito Luis Miguel! Pues que se friegue, que se mejore, que tome su broncolín, que tome lo que tenga que tomar, pero que salga al 100% y entregue el playlist que tiene, que es maravilloso como debe entregarlo porque la gente le está pagando íntegro y el señor debe ser un profesional. Y ya dejemos, o sea, porque es lamentable. Es que es lindísimo Luis Miguel, entonces ya con verlo aquí ya nos iluminó. Por eso el güey hace lo que se le da la gana. Ah, bueno, es que yo creo que tienes razón, pero ¿qué haces cuando no puedes? O sea, cuando quieres pero no puedes, ¿qué haces? Pues entonces replanteas el no tener, o sea, ya no puedes echarse para atrás, ¿no? Porque ya está hecho. Ah, pero era muy ambicioso tener tantas presentaciones al mismo tiempo. Como dice Gustavo, tuvo que haber sido una planeación, una gira más inteligente en todo caso. Así dijimos. Voy cinco veces a Argentina, los dejo picados, el año que entra regreso otras cinco veces, pero hay más espacio entre presentación y presentación. Y así ganas lo mismo, pero lo tienes más prorrogado. Yo creo que Gustavo ha hecho una puntual, una recopilación puntual de los malos momentos que históricamente ha tenido Luis Miguel y que el público también lo recordamos, claro que sí. Pero debo decir que en esta ocasión, en esta gira que él arranca en Argentina, si ha sido profesional, lo ha sido. Luis Miguel ha hecho chequeo de sonido, Luis Miguel no ha faltado a sus presentaciones, Luis Miguel ha ido al hospital, pero ha estado en el escenario. Luis Miguel, cuando se ha sentido mal, ha dicho perdón, tocándose el pecho. No solamente haciendo así cuando enseña, sino diciendo me siento mal. Luis Miguel está siendo profesional. Punto y aparte, y no puedo discutir esto, el hecho de la logística, que está siendo muy ambiciosa para un hombre que está regresando con un peso distinto, desencanchado, exigiéndose de más. Pero una cosa también debemos tener en cuenta. ¿Qué es lo que quiere el artista, el empresario, la industria? Que el público esté feliz. ¿Qué sucede? Que el público está feliz. Si no hay reclamaciones, pues no debería haber problemas. Pues sí, pero nosotros también como público tenemos que exigir, como dice Gustavo, porque entonces yo soy pésimo para las matemáticas y no sé sacar la regla de tres formas que me expliquen, nada más no la doy. Pero si en Argentina eran dos horas cuarenta por tal costo, entonces en Chile, que fue una hora cuarenta, que descuenten esa hora y entonces le regresen el dinero a las personas que pagaron por un concierto que vieron que estaba planeado de dos horas cuarenta y que entonces dejó fuera para hacer dos horas cuarenta y sin interacción del público, quiere decir que por lo menos diez canciones quedaron fuera. Ahora, lo que sí podrían hacer es justo bajar precios a lo mejor, porque ves que agregó fechas para Riviera Maya y el más barato allá en Gallolas es de 13 mil pesos. Y eso no incluye ni convivencia, ni foto, ni nada con Luis Miguel, ni besito, ni nada, ni el hotel. En Mayacoba para el 31. Exactamente. Como comentaba Ceci Gutiérrez, corresponsal y compañera, colega chilena, que los boletos o los tickets para ver a Luis Miguel en Chile son los más caros de Latinoamérica, siete mil pesos, según esto el más caro, cuando en Argentina el más caro estaba en aproximadamente en conversión, unos cinco mil pesos mexicanos, pero evidentemente la crisis de Argentina hacía esto una letanía difícil de cumplir y que muchas hacían todo lo que se tenía que hacer como fans, las fans hacen lo que se tenga que hacer para ver a su ídolo. Pero el punto es... En todos lados. Claro, en todos lados. ¿Qué hizo la gente? Tú no vivías, no dormías, no comías, no ponías atención al programa, porque estabas en la fila virtual. Mira, Gustavo. En la fila virtual de Luis Miguel. Ni quería hacer el amor yo. Le dio coraje. No hacía yo nada. O sea, y así como tú, muchas personas, hay gente que seguramente vendió su reloj o su celular, o empeñó el carro, lo que sea para ir a ver a este cuate. Entonces, que vaya al 100%. Entonces, eso es que hizo prueba de sonido. Es a fuerza. Es lo que tiene que hacer. O sea, es lo mínimo que tiene que hacer un artista. Porque estás pagando por un servicio. Exactamente. En Argentina sí estaban un poquito más bravos, porque ves que hasta una supuesta demanda, porque hacían que había un doble. O sea, sí querían ahí reclamar. Pero en este caso, quizá poder tener un costo más accesible sería bueno. Algo que también decían las fans y los fans de Luis Miguel. Estaban sorprendidos de que el show de Luis Miguel durara 2 horas 39, no 40, 2 horas 39 minutos, cuando siempre se presentaba durante una hora y media o así. ¿Qué pasa? Luis Miguel está queriéndolo dar todo. Tal vez está siendo sobrepasada sus condiciones para ello. Pero el público está feliz. Y esto es un fenómeno. El público está contento. Pero imagínate que apenas lleva 12 presentaciones. Y para todas las que faltan, cuando venga a México va a cantar Cucurú, Cucú, Paloma. Vaya y se ven. O Cucurú y todo el mundo le da. O sea, abajo de la mesa, Cucurú, Cucú y se acabó. Y ya, se acabó. Y no, yo creo que, por ejemplo, cuando tú vas a construir una casa y llevas un arquitecto y le pagas la lana para que te haga el segundo piso de tu casa, aunque esté enfermo, perdón, hay dinero de por medio y a mí me entrega como me dijo. No quiero la tabla chueca, no quiero el ladrillo mal puesto. Yo pago porque esté tal cual. Cuando yo hago un esfuerzo con mi dinero o no lo hago, como sea, pero estoy pagando una gran cantidad o estoy hasta gallola, no importa, es lo mismo. Yo estoy pagando por un concierto que quiero la mejor calidad. Y sí, se entiende como manos y todo, pero en el negocio así es. El show debe continuar. Quizá estamos hablando más como críticos o algo así, porque como bien dices, los fans, pues no, no hay queja. Erika, ese es el problema, que los fans son fanáticos, no exigen, no piden, y se pueden aventar 10 días ahí en Buenos Aires afuera del hotel y afuera del lugar ese para que Luis Miguel baje y les haga así con un guante, así con un guante. La mano de Dios. Ahora, ustedes saben que la cuenta oficial de Twitter de Luis Miguel utilizó nuestros comentarios, ¿no? Ahorita se los mando, ahorita para que lo pasemos, los comentarios que hicimos en este programa de la gira de Luis Miguel para publicitar lo que se hace en la gira 2023. Claro, lo sacaron recientemente, claro. Un vuelo, unos boletitos mínimo. Claro, y la va a hacer nuestra compañera Roxana también. Pues ahorita ya con lo que dijimos yo quería no, ya creo que lo van a bajar, hermano. Cancelados. Ahorita se los mando, pero mientras tanto, síguele.